Buen día a todos mis amigos excelísticos, mi nombre es Darío Fuentes y hoy nos vamos a enfocar en formato y al igual que el episodio anterior se trata de un formato de estilo, hoy vamos a hablar de los formatos de fuente recuerda que en la descripción del video puedes encontrar el archivo descargable y no se te olvide que te puedes inscribir en el curso en Cursera Fundamentos de Finanzas Empresariales y hacer además parte de nuestra comunidad en Facebook bajo el mismo nombre empecemos entonces con la fuente, Excel está predeterminado para que la fuente sea calibre y el tamaño 11 pero sin embargo esto lo podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades vamos a cambiar la fuente de nuestra tabla, la seleccionamos con el mouse y ahora podemos elegir cualquiera de las fuentes que están instaladas en tu computador la fuente que vamos a usar se llama Times New Roman por lo cual vamos a escribir en este cuadro el nombre Times New Roman la seleccionamos y listo, ya está ya lo tenemos, nuestra nueva fuente ahora vamos a diferenciar los encabezados resaltándolos para lo cual los seleccionamos con el mouse solo los encabezados, esta vez ya no la tabla sino los encabezados y damos clic al icono de negrita o negrilla al de cursiva y al de subrayado doble ya que tenemos esto listo vamos a modificar el tamaño para lo cual seleccionamos el tamaño deseado en la lista desplegable o en los iconos adjuntos aumentamos o disminuimos según el caso vamos a aumentar el tamaño a 14 12 14 como nos podemos dar cuenta tanto las celdas C2 como F2 no se ven bien por lo que el tamaño de la fuente fue aumentado y esas celdas pues ese tamaño no es suficientemente grande para que se vea el tamaño que seleccionamos de la fuente pero como siempre no hay problema ya sabemos acá que todo tiene solución entonces no nos preocupemos muchachos vamos a solucionar este asunto así que vamos a agrandar manualmente el ancho de la columna C y F para lo cual damos clic en la columna C en la parte superior con el mouse presionamos control y damos clic también en la columna F la tecla control permite que las dos columnas queden seleccionadas simultáneamente lo que significa que un cambio que efectuemos en el ancho de cualquiera de estas columnas será ampliado tanto en la columna C como en la F así que manualmente ampliamos el ancho de la columna con la cruz que vemos en este momento nos desplazamos con el mouse sujetándolo hasta que el texto quepa en la celda y se vea bien listo ya está ahora hagamos énfasis en el color de la fuente al pulsar el icono de colores como lo estoy haciendo en este momento podemos ver una paleta de diferentes tonalidades si queremos cambiar el tema de colores podemos ir a diseño de página y donde dice colores encontramos diferentes opciones seleccionamos por ejemplo verde azul nuestro objetivo es resaltar los encabezados con otro color así que seleccionamos con el mouse los encabezados volvemos a la pestaña de inicio ya podemos ver que la gama de colores es distinta procedemos a seleccionar cualquiera de los tonos para aplicar voy a seleccionar un azul oscuro y ya está hemos modificado el color de la fuente ya lo tenemos listo en caso de que queramos ver la paleta con todos los colores simplemente vamos a nuestro icono de colores pulsamos en más colores en la parte inferior y ya vemos una selección en estándar de todos los colores disponibles finalmente con este ícono vamos a cambiar el color de fondo que se conoce como relleno de celda seleccionamos en nuestro caso un azul claro para que las letras resalten y ya está podría ocurrir que quisiéramos seleccionar justo el mismo color en otras celdas pero dado que hay colores similares la mejor manera de cerciorarnos cual color habíamos escogido es pulsar como lo estoy haciendo en este momento me paro en cualquiera de las celdas que tiene aplicado el relleno el color de relleno pulso el botón contrario del mouse sobre cualquier celda en este caso yo lo hice sobre G2 y en el cuadro que podemos ver de fuente vamos a ver con exactitud si me voy a relleno de color el color que tenemos seleccionado y ya sabemos que si lo queremos aplicar en otras celdas pues sería ese mismo color muchas gracias a todos a todos ustedes amigos excelísticos con esto finalizamos nuestro episodio de hoy nos vemos pronto si les gustó el video denle like y no olviden compartirlo y además me ayuda mucho suscribiéndose al canal para apoyar este proyecto muchas gracias a todos nos vemos en nuestro siguiente episodio que nos vemos en el próximo